¡Suscríbete! 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 ¡Aquí voy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí estamos! ¡Aquí en el campo del fútbol! ¡Grabando! ¡Aquí aquí en el fútbol! ¡A José! ¡Estoy grabando a la que está jugando! ¡Estoy grabando! ¡Me han dejado la cámara! ¡Estoy grabando! ¡Es para YouTube! ¡Es para YouTube! ¡Sí! ¡Cómo me lo paso aquí! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Sí, oye, tengo que ir al ayuntamiento Ya, pero es que tengo que ir a mirar la normativa, que a lo mejor no me dejan Tengo que dejar un metro por cada lado No, sí, sí me dejan, pero a lo mejor la normativa es un metro por cada lado y un metro por cada lado no tengo piscina para hacer Tengo que ir a hacer las... las cosas Tengo que ir a dar de alta y todo ¡Vale, dale! ¡Opa! ¡Está no! ¡Eh! No puedo, si me dicen un metro no puedo hacerla por cada lado Tengo que dejar ¿Cómo tienes que dejar un metro por cada lado? Se sale la piscina de 3 metros ¡A dar los dos palos! Mejor se la hizo ya antiguamente y no era... y la normativa no era tan... tan mala ¡A ver! ¡No! Pero tienes la... Tienes la medida y todo ¡Pero tienes la medida y todo! ¡Bien! Sí Tienes que sacarlo para la mierda Mira, nada, hombre, hay que hacerlo bien, si no Si me dicen medio metro, si está muy bien, pero aunque un metro ya no me puede, entonces es una piscina pequeña Si es una piscina pequeña, te dicen un metro por cada lado Tienes que dejar Mira Si Ya, pero Pues de mierda, te lo sabía O si se O si algún vecino se denuncia o algo Si, la da La da al lado, la da al lado fue al ayuntamiento cuando hicieron los muros La da al lado fue al ayuntamiento cuando hicieron los muros Fue al ayuntamiento a la de al lado y si tenia permiso Si, si, si fue Como que señaló permiso, yo Si, si, la da al lado, si Que es muy mala Ya, pero no se puede Te denuncia que tienes que quitarla Ya lo se Cuando querais, cuando querais ya cagamos eh Pero cuando querais son menos diez Ojalá Ojalá Si, si no nos echan Estas nueve No me hagas No me hagas Si, si Chipeaba Probar, ayuntar todo Pero Ya lo se Pero tienes que pedir permiso Si, hay que pagar ochocientos pavos Madre Ya Ya Y hay que pedir permiso para un contenedor y todo No Ya 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 Pero bueno Ya llego a ver Ahora lo hacemos No Si Chipe No Ah Si Pero bueno Claro Claro. Entrando pavos y es que luego tienes que dejar un metro para cada lado. No, no, eh. Ya veremos, a ver qué pasa. Está malo como te pillen. Si, no, ahí no hay iguales ya. No, no hay iguales. Sí, ya, eso... Ya, pero tengo la de al lado que seguro que voy a la internet. Ya, pero tengo la de al lado que seguro que voy a la internet. y luego lo ven por las cámaras ya vemos no tiene que estar con miedo venga nos vemos hasta luego está muy bien hoy bueno ya hablamos hasta luego aquí está el goleador el goleador el goleador el goleador el goleador el goleador el goleador